El primer abuso, ¿cómo está la gente? ¿todos bien? Sí, todos bien, todos bien. Sin molestias, como hemos hecho otras veces, habituales, cuando queda un mes de temporada. ¿Cuál va a ser un poco la clave? ¿No permitir, no sé, arreones como el del partido del otro día, aunque luego quieras remontar y acabas cansado y no culminas la remontada? ¿Un poco estar ahí desde el principio hasta el final? Sí, hombre, más que clave es que eso no nos pase, ¿no? Que no nos pase eso, porque luego es muy difícil remar contra 20 puntos, ¿no? Aunque, como dices tú, fuéramos capaces de hacerlo, ponernos una arriba, pero eso es una ventaja enorme jugando fuera de casa contra equipos de este nivel. Yo creo que las claves van a estar un poco como hablábamos en la primera vuelta del equipo sevillano, ¿no? Un equipo que es muy bueno en el aspecto defensivo, francamente bueno. Bueno, no solo desde el punto de vista de táctica colectiva, que yo creo que son de los mejores de la liga, sino también en el uno contra uno. Hay un par de datos que también son muy significativos. Son el equipo que mejor rebotea en ataque de toda la liga, son casi 14 rebotes por partido. Y son el segundo equipo que más balones recupera, detrás del primero que es el Bruxelles-Mombús-Obradoiro. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Fundamentalmente, su rebote y tener la dureza suficiente en nuestro ataque en media pista para generar ventajas que ellos normalmente no te dejan generar. Defensivamente, bueno, pues repasando la plantilla de Sevilla, ya vemos que están ahí Paul Davis, Bogdanovic pasando un momento excepcional. Calaway, que es un jugador que lleva francamente bien el tiempo y el ritmo que quiere Joan Plaza para cada partido. Un equipo de play-off, ¿no? Un equipo muy bueno. Claro, y tú, colega, que tienen que ganar a construir lo original. ¿Es que en realidad todavía el play-off? ¿Tanta importancia lo dan al partido? Bueno, claro, ellos intentarán hacerse fuertes en casa, ¿no? En los partidos que les quedan de cara a asegurar ese play-off. Pero bueno, siempre os lo he dicho, ¿no? También están dignos su objetivo con el nuestro. El nuestro también es muy digno, muy importante. Yo no diría, parafrasando a Luis Aragonés, lo de civil o de criminal, pero sí también tenemos que intentar ganar, claro. Bueno, yo, junto con vos, es el único equipo que no se moveu dentro de la mano. ¿Es críticamente a probabilidades que quizás sea un equipo más equipo junto con el gobierno? Bueno, es un equipo que es un equipo, sí, sin dúbida, ¿no? O non variar a plantiña, o que fai é que a coisión entre os jogadores sempre seña moito mayor, ¿no? Eles teñen moi claro cale a súa filosofía, que eu penso que nace claramente da súa fortaleza defensiva. E luego, a partir de ahí, son un equipo que manexa francamente ben os tempos, o ritmo do partido que lle conven, ¿no? Na mente de todos está, bueno, pues a vitoria contra o Barça, tanto en Sevilla como no Palau. Son capaces de desplegar diferentes velocidades según o que requiere o partido. Penso, gracias sobre todo a Trello Callaway, que está facendo unha temporada excepcional. Logo, por dentro, te xa xente como Davis, ou Triguero, ou Guilla Rubio, que tamén está xogando francamente ben ahora o final. E claro, unha batería de tiradores tremenda, ¿no? Con Chemi, con Inglis ou con Volkdanovich, ¿no? Que é un aleiro máis e un xogador definitivo. No partido da primeira volta, nos fixemos un moito traballo do rebote, lembro, porque apenas nos colleran cator rebotes de ataque, sin embargo, nos colleramos trece, pero nos mataron con... E, bueno, e a vos, virabos a cabeza tamén con unha porcentaxe de tres excepcional, en momentos que o partido se xogaba, nos mataron ahí. Como fixeram os estudiantes que estían volvendo o partido, e ao final, ainda que Inglis aquel día, un día a una... Sí, eu creo que é o de esto. E antes é precisamente un claro exemplo de isto que estou a falar, ¿no? Empezaron un partido máis calmado, xogando máis situacións de media pista, e no momento que decidiron poñer unha marcha máis e acelerar o ritmo de xogo, bueno, romperon o partido ata coller casi trinta pontos de diferencia. Si non hai más preguntas, gracias.